El dengue cada día sigue en aumento y hasta las mismas autoridades confirman que en la semana epidemiológica ya los casos ascienden a 6.375. Invitamos a la población a hacer lo que son el aseo en sus respectivos lugares, así como también eliminar los criaderos, como tal ser la llanta que mantiene lo que son los residuos de agua. Actualmente los datos que maneja la Secretaría de Salud es un total de 6.400 casos de dengue, en los cuales un 99% son dengues sin signos de alarma, que son un total de 6.375 casos y un 1% que son dengue grave, que son 55 casos. En la semana epidemiológica número 25, este es el reporte que se da por parte de la Secretaría de Salud, los lugares que más presentan casos por lo general siempre son las zonas metropolitanas, como ser la Tegucigalpa, Distrito Central, y ser lo que es San Pedro Sula, esto debido a que es ahí donde se concentra mayor población, entonces esto se ve reflejado en las estadísticas. En cuanto al dengue clásico, la región más afectada es la metropolitana del Distrito Central, con 2.744 sospechosas, que representan el 43%, seguida por Yoro, con 426, que son el 7%, y la metropolitana de San Pedro Sula, con 388, que representan el 6%. Por otro lado, los casos graves tienen mayor incidencia en el paraíso, con 18, que son el 32%, seguido por la metropolitana del Distrito Central, con un 10, que representan el 18%, y Yoro, con 5, que son el 9%. En relación a los fallecimientos, hasta la fecha se han confirmado tres muertes por dengue. Las víctimas son una bebé de un año del departamento de Lempira, un adolescente de 16 años del departamento de Comayagua, y un joven de 23 años, también de Comayagua. Se están haciendo estas campañas, ¿verdad?, para prevenir que esto sea una emergencia. Recordemos que en años anteriores tuvimos muchas emergencias, las cuales nos hacían congestionar los hospitales, así que nosotros como Secretaría de Salud estamos tomando distintas acciones. Una de ellas es el fortalecimiento del primer nivel de atención, que este es el de los centros de salud, establecimientos de salud, en el cual se les está reforzando con insumos, medicamentos. Así que por lo mismo invitamos a la población al presentar síntomas, no se vayan quizá directo al hospital, porque esto nos viene a congestionar, ¿verdad?, lo que son los hospitales y pudieran ser atendidas otras enfermedades, ¿verdad? Pero igual, por eso mismo se les invita a que vayan a los establecimientos, en los cuales un profesional de salud los evaluará. En dado caso que sean diagnosticados con dengue, se les comenzará el tratamiento, no se automedique, ¿verdad? Eso es lo que recomendamos a la población, que mejor acude al profesional para que él le pueda dar el tratamiento debido y la evaluación debida para que esta enfermedad no se llegue a complicar. Invitamos a los televidentes de Canal 6 a implementar las medidas de prevención ante esta enfermedad, siguiendo las recomendaciones, evitando acumular residuos de agua que provoquen la creación de zancudos, porque recuerde que con mantener una buena higiene en su casa, mantendrá a su familia a salvo. Con apoyo en Cámara de Milton Ortiz, para Canal 6, le informa Vivian Ramírez.